hola amigos hoy quería hablarles de los huevos de dinosaurios todos los dinosaurios que vivieron durante la era mesozoica nacieron de un huevo enterrados tan atrás en el tiempo todavía hay mucho que no sabemos sobre los huevos de dinosaurio sin embargo se ha aprendido bastante del registro fósil el registro fósil muestra por ejemplo que los huevos de dinosaurio se depositaban en grandes lotes o nidadas probablemente porque muy pocas crías sobrevivían a las fauces de un depredador por lo que los paleontólogos pueden decir las hembras de los dinosaurios ponían desde un puñado de 3 a 5 hasta una nidada completa de huevos de 15 a 20 en una sola sentada dependiendo del género y la especie las crías de animales ovíparos o que ponen huevos experimentan la mayor parte de su desarrollo fuera del cuerpo de la madre desde una perspectiva evolutiva los huevos son más baratos y menos exigentes que los nacidos vivos por lo tanto se requiere muy poco esfuerzo adicional para poner varios huevos al mismo tiempo la naturaleza fue tan cruel durante la era mesozoica como lo es hoy los depredadores al acecho devorarían inmediatamente la mayor parte de una docena de huevos y del resto la mayoría de las crías recién nacidas serían devoradas tan pronto como se alejaran del huevo a trompicones es por esto que la práctica de poner huevos en nidadas evolucionó en primer lugar un dinosaurio tendría que producir muchos huevos para optimizar o por lo menos asegurar la supervivencia de al menos un dinosaurio bebé incluso si un huevo de dinosaurio sin eclosionar lograr escapar de la atención de los depredadores y terminar enterrado en el sedimento los procesos microscópicos habrían destruido rápidamente el embrión en su interior por ejemplo pequeñas bacterias podían penetrar fácilmente la capa porosa y darse un festín con el contenido que contiene por esto los embriones de dinosaurios conservados son extremadamente raros los ejemplares mejor atestiguados son de masospondilus un prosaurópodo del triásico tardío miles de millones de dinosaurios vagaron por la tierra y las dinosaurias hembras pusieron literalmente billones de huevos haciendo los cálculos podríamos llegar a la conclusión de que los huevos de dinosaurio son mucho más comunes que los esqueletos de dinosaurios pero lo contrario es cierto gracias a los caprichos de la depredación y de la preservación siempre es una gran noticia cuando los paleontólogos descubren una anidada de huevos de dinosaurio como era de esperar las cáscaras rotas y calcificadas de los huevos tienden a persistir más tiempo en el registro fósil que los embriones que alguna vez protegieron un paleontólogo alerta puede detectar fácilmente estos restos de caparazón en una matriz de fósiles aunque identificar el dinosaurio al que pertenecían es prácticamente imposible en la mayoría de los casos estos fragmentos simplemente se ignoran ya que el fósil de dinosaurio en sí es mucho más importante a menos que se descubra un huevo de dinosaurio en las proximidades de un dinosaurio fosilizado real es prácticamente imposible determinar el género o la especie exacta que lo puso sin embargo las características generales de los huevos de dinosaurio como forma y textura pueden por lo menos sugerir si fueron puestos por terópodos saurópodos u otros tipos de dinosaurios el término o génera se refiere específicamente a la taxonomía de los huevos de dinosaurio algunos de estos o géneros complicados de pronunciar incluyen a prismatolitus macro o litus y esferolitus existen severas limitaciones biológicas sobre el tamaño de un huevo y los titanosaurios de 100 toneladas del cretácico tardío de argentina ciertamente se toparon con este límite de todas maneras los paleontólogos suponen razonablemente que ningún huevo de dinosaurio excedía un tamaño determinado el descubrimiento de un huevo más grande tendría consecuencias nefastas para nuestras teorías actuales sobre el metabolismo y la reproducción de los dinosaurios sin mencionar para el pobre dinosaurio hembra que tuvo que ponerlo hay varias razones por las que los huevos de las aves tienen formas ovaladas distintivas incluidas la anatomía reproductiva de las aves hembra y la estructura de los nidos de las aves los huevos ovalados son más fáciles de poner y los huevos ovalados tienden a agruparse hacia adentro lo que reduce el riesgo de caer del nido también es posible que la evolución conceda una mayor importancia al desarrollo de las cabezas de los pajaritos y presumiblemente estas limitaciones evolutivas no se aplicaron a los dinosaurios de ahí que sus huevos sean más redondos algunos tenían una forma prácticamente esférica como regla general los huevos puestos por los dinosaurios terópodos carnívoros eran mucho más largos que anchos mientras que los huevos de los aurópodos ornitópodos y otros herbívoros tendían a ser esféricos nadie está muy seguro de por qué aunque probablemente tenga algo que ver con la forma en que los huevos se agrupaban en las zonas de anidación tal vez los huevos alargados eran más fáciles de colocar en un patrón estable o más resistentes a rodar o a ser cazados por depredadores por otro lado si estamos convencidos de haber descubierto un huevo de dinosaurio fosilizado intacto en algún lugar es mejor que nos presentemos a un museo de ciencias naturales de historia natural local y muy probablemente si en este lugar nunca se descubrieron dinosaurios es porque esto sea una piedra una piedra inusualmente redonda bien que sabemos sobre cómo eran criados los dinosaurios bebés consideremos que hasta la década de 1920 los científicos ni siquiera estaban seguros de si los dinosaurios ponían huevos o daban a luz crías vivas gracias a algunos descubrimientos espectaculares de huevos de dinosaurios sabemos que obviamente es el primer caso pero la evidencia de comportamiento de crianza de los bebés es mucho más elusiva principalmente es porque hay esqueletos enredados de dinosaurios individuales de varias edades áreas de anidación preservadas y analogías con comportamientos de reptiles aves y mamíferos modernos sin embargo algo está claro diferentes tipos de dinosaurios tenían diferentes tipos de crianza así como hoy en día hay animales que luego de nacer se levantan caminan y corren por ejemplo las cebras o las gacelas uno podría esperar razonablemente que los huevos de los grandes aurópodos y titanosaurios produzcan animales listos para caminar y dado que las aves modernas cuidan a sus recién nacidos en nidos especialmente preparados algunos de los dinosaurios emplumados deben haber hecho lo mismo no necesariamente lo alto de los árboles por supuesto sino en los lugares que estaban claramente delimitados donde estos animales nacían durante décadas los paleontólogos asumían que los dinosaurios empleaban una estrategia de poner huevos e irse y que todas las crías debían luchar o morir en un entorno hostil esto cambió en la década de 1970 cuando jack horner descubrió las inmensas áreas de anidación de un dinosaurio con pico de pato al que llamó mayasaura cada una de los cientos de hembras mayasaura que poblaron estos terrenos puso de 30 a 40 huevos en nidadas circulares este lugar ha producido numerosos fósiles no solamente de huevos sino también de crías juveniles y adultos los mayasaura recién nacidos tenían músculos inmaduros en las piernas por lo que eran incapaces de caminar y muchos menos de correr y los dientes tenían evidencia de desgaste esto implica que mayasaura adulta trajo comida al nido y cuidó a las crías hasta que tenían la edad para valerse de sí mismas desde entonces se adujo un comportamiento similar para citacosaurus un ceratopsiano temprano también para otro adrosaurio hipacrosaurus y otros dinosaurios ornitisquios sin embargo no se debe concluir que todos los dinosaurios herbívoros tratarán a sus crías con este grado de cuidado tierno y amoroso los saurópodos por ejemplo probablemente no cuidaban mucho a sus crías por la sencilla razón de que eran demasiado grandes y hubieran aplastado a sus bebés en estas circunstancias un saurópodo recién nacido tenía más posibilidades de sobrevivir por sí mismo debido a que eran muchos y ponían tantos huevos sabemos bastante sobre el comportamiento parental de los dinosaurios herbívoros más que el de los carnívoros cuando se trata de grandes depredadores el registro fósil tiene un vacío completo se supone que en realidad estos dinosaurios ponían sus huevos y se olvidaban de ellos probablemente en carnívoros más pequeños y tal vez más inteligentes fueran los machos los que cuidaran y hasta incubaran a los huevos esto no sería tan sorprendente ya que los machos de muchas especies de aves también son criadores expertos también hay evidencia de crianza masculina en el oviraptor en citipati aunque todavía se desconoce si alguno de estos dinosaurios se preocupaba por las crías después de que nacieron oviraptor en realidad le dieron un nombre difamatorio en griego el ladrón de huevos en la creencia errónea de que robaba y se comía los huevos de otros dinosaurios de hecho este individuo en particular estaba sentado sobre una anidada de sus propios huevos los pterosaurios reptiles voladores eran un agujero negro en la información hasta la fecha se ha descubierto un puñado de huevos de pterosaurio muy pequeña cantidad el primero en 2004 apenas una muestra como para hacer inferencias sobre el cuidado de los padres en el estado actual de conocimiento los polluelos emergían de los huevos casi completamente preparados para la vida y requerían poca o ninguna atención de los padres la verdadera sorpresa son los reptiles marinos que poblaban lagos ríos y océanos de los periodos jurásico y cretácico hay evidencia convincente como pequeños embriones fosilizados dentro de los cuerpos de sus madres que llevan a los paleontólogos a creer que la mayoría o quizás todos los ictiosaurios daban a luz crías vivas en el agua en lugar de poner los huevos en la tierra al igual que con pterosaurios la evidencia de reptiles marinos posteriores como plesiosaurios pliosaurios y mosasaurios es prácticamente inexistentes algunos de estos elegantes depredadores pueden haber sido vivíparos pero también pueden haber regresado a la tierra estacionalmente para poner sus huevos bueno amigos si les gustó la información que les traje hoy los espero nuevamente otro día un fuerte abrazo para todos ustedes